y nos quedamos en la estación de policía cuando escuchamos unos disparos donald dijo sería que es pluto yo le dije no lo sé hay que averiguarlo así que fuimos a ver y no lo podemos creer era pluto con una pistola y les había disparado a todos los policías él dijo creyeron que se iban a escapar de mí tan fácil o se equivocan ahora siguen ustedes nosotros salimos corriendo hasta que llegamos a la casa y cerramos la puerta donald dijo tenemos que llevar un plan para detener a pluto antes de que nos mate uy dijo este es el plan que tengo alguien cerrar la carnada y atraer a pluto aquí y los demás agarrar hemos los cuchillos y nos avelanzamos contra él y lo acuchillamos hasta matarlo yo le dije buen plan pero quién será la carnada todos me miraron yo dije para qué hablo y yo le dije ok yo seré la carnada y yo salí de la casa y le dije pluto sal Terminamos con esto de una vez por todas Pero no salía hasta que escuché unas risas Jajajajajajajajajajajajajaja Y luego salió y dijo de fácil Pero ya lo hice así que Ahora vas a morir Sale corriendo hacia la casa Cuando llegue Les avisa a todos que Pluto ya está aquí Entonces todo Se abalanzaron contra él Pero Pluto reacciona Y le da una patada Uy y abumi Luego Donald el intento Darle una puñalada con el cuchillo Pero pronto Se da cuenta Y con su cuchillo Se lo clava a Donald En el pecho El grito del dolor yo salí corriendo hacia donald yo le dije a tonal resiste ya llamamos a una ambulancia donald hijo detena pluto antes de que sea tarde yo comencé a llorar porque era el único amigo que me quedaba pluto se ríe y me dijo no llores ya pronto estarás con él cuando se escuchan unas sirenas pluto dijo o no es la policía será mejor irme y se fue por la ventana cuando entra un policía y dijo están bien todos yo le dije que sí pero ayúdame amigo donald que que está herido entonces un policía sacó su celular y llamó a la ambulancia luego de unos minutos llegó la ambulancia y se llevaron a donald al hospital y boom 10 minutos después llegamos al hospital y yo y mis amigos estábamos afuera de la sala esperando al doctor cuando sale el doctor yo le dije cómo está mi amigo él me dijo tranquilo tu amigo está bien ya que el corte en el pecho no fue tan profundo y podrá recuperarse yo me sentí un poco aliviado pero a la vez un poco preocupado porque no quería perderlo ya que era mi único amigo que me quedaba les dije a mis amigos chicos tenemos que acabar con esto vayamos afuera para ir al otro plan ellos me dijeron que si así que salimos del hospital habíamos llegado otra vez a la casa cuando llegamos todo estaba desordenado yo les dije chicos tenemos que ir a algún plan para detener a pluto boom me dijo pero como el primer plan no funcionó yo le sigue no sé pero pero intentamos otro ellos estuvieron de acuerdo uy y me dijo pero qué plan tienes yo les dije este es el plan que tengo hay que esperar que pluto venga le golpeamos en la cabeza hasta dejarlo desmayado y luego lo amarramos en una silla hasta que él despierte y cuando él ya si está pesadilla acabará uy me dijo tengo una arma creo que podemos matar a pluto con esa arma yo le dije es una buena idea pero dónde está ella me dijo en mi habitación así que fuimos a la habitación de uy y cuando llegamos ella sacó una caja debajo de la cama y luego la abrió y ahí está una pistola la revisamos y tenía 20 balas uy me dijo bueno vamos abajo antes de que pluto llegué yo le dije que sí así que fuimos abajo y esperamos a pluto 20 minutos después pluto todavía no aparecía porque no vendrá será que sabe que le tenemos una trampa hasta que repente escuchamos risas y de la nada aparece pluto él dijo ahora van a morir en ese momento agarré el bate béisbol intenté golpearlo pero pluto dijo no crean que caer en esa trampa y luego con el cuchillo partió a la mitad del bate béisbol yo no podía creerlo y pluto dijo creyeron que me iban a matar jajaja claro que no los que están muertos son ustedes en este momento will agarra una pistola y le comenzó a disparar a pluto perro una patada que nos mandó a un lado y luego pluto se acercó con el cuchillo y dijo ahora si van a morir en mi mente pensé este es nuestro fin cerramos los ojos hasta que escuchamos disparos nosotros abrimos los ojos y pluto estaba tirado en el suelo no se movía parece que le habían disparado miramos quien le había disparado y no lo pudimos creer era donald con la pistola yo de una lo abracé yo le dije gracias a dios que estás bien donald tenía mucho miedo de que murieras como llegaste aquí él me dijo bueno cuando ya me había recuperado salir del hospital y llega hacia la casa ahí estaban ustedes y pluto pues lo tú estaba a punto de matarlos hasta que vi una pistola en suelo así que la cogí le dispare a pluto me alegro que estés bien amigo yo le dije a gracias nos ha salvado la vida él me dijo te quiero mucho amigo y qué bueno que ya acabó esta pesadilla un año después ya había pasado un año desde toda esta masacre ahora vivo en otra ciudad con donalui y bum ya que nos hicimos los bumis yo sigo extrañando a todos mis amigos espero que donde estén sean felices y pluto espero que te arrepientas de lo que has hecho